Andy Ruiz aseguró que no se separó de Eddie Reynoso y dentro de dos semanas regresará al gimnasio del Canelo Team para el campamento para la pelea contra Luis Ortiz Toda la raza que piensa que no estoy con el Eddie, si estamos, señaló en plática con el canal de YouTube, E.S.N.E.W.S. Yo quería tener mi gimnasio para mí solo, para estar enfocado en todo punto aunque todavía no hay fecha oficial Para la contienda contra el cubano, se prevé que para verano se enfrenten ambos pesos completos después de la polémica que hubo por el anuncio de Triller del enfrentamiento ante Tiron Spon Ruiz se unió al equipo del Canelo Team en el 2021, para su preparación para el combate contra Tris Arreola Ese fue su choque de regreso tras perder contra Anthony Joshua en diciembre del 2019 Aunque buscaron que en el 2021 realizara otra pelea, no lo concretaron, porque Andy pasó por una lesión en la rodilla que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente, por lo que llegará a la pelea con Luis con más de un año de inactividad En dos semanas, más voy a estar de regreso con Andy Reynoso ya entrenando, apuntó Sé que hay mucha gente que está hablando mierda, dejaste el gimnasio de Canelo No, solo quería tener mi lugar, porque Canelo y Andy van a su casa y descansan Hice mi lugar, para estar en forma y listo Luis Ortiz, por su parte, viene de derrotar el 1 de enero del presente año a Charles Martin por knockout en el sexto asalto Y ahora Andy quiere tener el apoyo de Reynoso por la experiencia que tiene enfrentando a boxeadores zurdos Claro que sí, voy a regresar, aseguró el boxeador méxico-americano. Andy es un extraordinario entrenador que tiene mucha experiencia peleando contra zurdos Ve cuántos zurdos han peleado contra Canelo, así que tiene mucha experiencia, por eso me va a ayudar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!